Al teniente Néstor y su socio hermano, Serquitín Caballero Estuve paseando en Santa Marta, la capital del Magdalena Estuve paseando en Santa Marta, la capital del Magdalena A mi nada me hace falta, solo una linda morena Por las regiones del Valle, que nombran a Juancho Polo Por las regiones del Valle, que nombran a Juancho Polo Son rumores por las calles, mi cariño es para todos Son rumores por las calles, mi cariño es para todos Sí, 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 yo quiero gozar, me siento feliz a la orilla y el mar Sí, 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 yo quiero gozar, me siento feliz a la orilla y el mar Conchito Castro, Jesús Manuel López y Jorge Luis Coñate Wendy Maneza, la reina de Doña Edilce Me despido de este año Sí, 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 sí Que Dios bendiga al que viene Sí, 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 sí Me despido de este año Sí, 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 sí Que Dios bendiga al que viene, a los hombres y mujeres, todo el que sufre de engaños. Barranquilla y Cartagena, Sincelejo y Montería, Barranquilla y Cartagena, Sincelejo y Montería, por allá está la morena, que ha sido la vida mía. Sí, 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 yo quiero gozar, me siento feliz, a la orilla del mar. Sí, 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 yo quiero gozar, me siento feliz, a la orilla del mar. Es original, es de Huancho Polo, no lo van a igualar, porque es Marito Díaz. Vamos, mi gente, sigan bailando, todo el mundo arriba. ¡A gozar! ¡Sí!